No digas más, no te creo, y es que en tus ojos me veo, ya yo soy el dueño de tu piel. Me engañas más tu mirada, si me abrazas no sientes nada, y tus labios no les queda miel. No, sin razón, me has robado el corazón, pero todavía quiero verte, tenerte, buscar la fuerza para enamorarte, besarte, lograr que todo esté mejor. Y hablarte, tocarte, vivir en la alusión, recuperarte, amarte, o pensar que todo esto fue un error.